¿Por qué no volvió? El representante de Borré reveló el motivo por el que no llegó a River. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. Pese a que comenzó haciendo fuerzas para que se dé, hubo un momento en el cual el delantero colombiano aceptó la postura del Frankfurt tras una serie de promesas. Al comenzar la pretemporada de Miami, el mundo de River se revoluciona por uno de los rumores que emocionó a los fanáticos en enero. Cuando se confirmó su intención de vestir la camiseta que tantas alegrías le producía, las circunstancias del jugador impulsaron su empuje. Sin embargo, por más que el deseo de todo River y de Rafael Santos Borré era volver a juntar sus caminos para este 2023, hubo un momento en el cual las negociaciones se estancaron y poco a poco comenzó a ganar la versión de Leintracht Frankfurt, solo iba a salir de Alemania por una venta y no lo haría a préstamo. Ya con la negociación caída y el jugador concentrándose en lo que resta de la temporada, quien salió a aclarar el panorama fue Martín Araoz, representante del jugador, al final se queda porque le prometieron minutos, comentó para Sports Radio afirmando que Borré debería empezar a jugar más seguido. Sosteniendo que, es inentendible que un jugador como él tenga cuatro o cinco minutos por partido, Araoz afirmó que los humores comenzaron luego de que el colombiano le pidiera a la dirigencia jugar más. Algo que finalmente le prometieron pero que no calmó del todo la situación. La molestía del entorno de Borré tras caerse la vuelta a River. Sin embargo, a pesar de la promesa, los representantes de Borré se mostraron molestos por la falta de posibilidades de regresar a Argentina, no jugaron bien con él. River lo buscó, empujamos, pero no cedió, declaró. Demostrando puede haber un nuevo capítulo en la historia en junio. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.